De amar, cuando vas con Puedes hacer lo que quieras Debes hacer lo que sientas Cree en lo que te digo Yo tengo lo que se necesita Tengo voz y tengo fuerza Y estoy decidida a ir por lo que quiero Atrévete Vamos, vamos a cambiar el mundo Vamos, vamos a hacerlo juntos No saben de callarme La actitud está en mí Y aunque yo puedo romperme Sé lo que quiero ¿Y quién soy? Yo sé lo que quiero ¿Y quién soy? Ven y te digo quién soy No existe nada imposible ¿Vocé puede vencer los sus limites? Acredite en lo que te digo Yo tengo lo que se necesita Tengo voz y tengo fuerza Estoy decidida a ir por lo que quiero Atrévete Y vamos, vamos a cambiar el mundo Yeah Vamos, vamos a hacerlo juntos No saben de callarme La actitud está en mí Y aunque yo puedo romperme No existe un sueño No existe un sueño que no puedas alcanzar No tienes todo para hacerlo Realidad Solo confía en el presente Y que todo está en tu mente Nada puede salir mal No es así Dilo que guarda ¿Cómo es? 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 ¿Cómo es?